Pamela López reacciona al encuentro de Pamela Franco y Cristian Cueva en Cusco y se lució bailando con esposo de su mejor amiga. La novela entre Pamela López, Pamela Franco y Cristian Cueva sigue dando que hablar y esta vez Cristian Cueva fue captado en la ciudad imperial justo justo cuando Pamela Franco también se encontraba en Machu Picchu y es que al parecer ellos dos van a estar estos días más unidos que nunca y es que mientras Cristian Cueva se disponía a las 3 de la tarde a firmar autógrafos Pamela Franco el día de hoy y también mañana tiene presentaciones en Machu Picchu y obviamente van a salir imágenes de ellos dos juntos sin embargo quien reaccionó a este encuentro fue la esposa de Cristian Cueva Pamela López y ella fue captada bailando muy coquetamente con el esposo de una ex amiga por más que López intente decir todo lo contrario sin duda alguna en ninguna de estas parejas existe amor solo despecho Pamela Franco y Cristian Cueva se lucen juntos desde Cusco y revelan que ya no se piensan esconder Pamela Franco y Cristian Cueva están en el mismo lugar justo justo en estos momentos y es que la Franco desde muy temprano se mostró bastante feliz al llegar a la linda ciudad de Cusco ella no dejaba de mostrar su sonrisa de oreja a oreja mediante su cuenta de Instagram e incluso poniéndose bastante romántica cantando estas canciones en compañía de toda su orquesta Franco dejó bien en claro que ella se encontraba yendo a Machu Picchu y adivinen quién apareció en el mismo lugar si el mismo Cristian Cueva fue captado también en Machu Picchu y es que al parecer van a tener una cita romántica en la ciudad imperial esta parejita al parecer ya no se piensa esconder y es que si sus exparejas hacen de su vida un carnaval ¿por qué ellos no mostrar su amor clandestino al mundo? yo quiero saber por qué en todos mis eventos el único que siempre graba es el animador pero él es Angelo y su orquesta porque yo nunca salgo nunca salgo, por favor por favor Angelo ya, fílmame también a mí